La imagen de quien fuera intendente de Córdoba y que quiere serlo de nuevo. Esto es lo que ha manifestado en la jornada de ayer, porque se ha bajado en la carrera por la gobernación y será precandidato de Cambiemos para intendente. Hablamos con Luis Juez. Entiendo que eligiéndose intendente en Córdoba el mismo día que el candidato gobernador, nosotros podemos contribuir desde esta ciudad que conocemos, que queremos, que amamos, que nos conocen, que nos quieren, que no nos quieren, pero que como ningún dirigente político me atrevería a decir, conoce esta ciudad, la conozco yo como la palma de mi mano, entiendo que como intendente de Córdoba podemos contribuir a la conformación de este espacio de Cambiemos para que sea competitivo y pueda terminar con un ciclo de 20 años de Unión por Córdoba, que pareciera que si no le ponemos un freno se van a quedar a vivir de por vida. Sorprendiendo a propios y ajenos, Luis Juez se bajó de la carrera por la gobernación y competirá por la intendencia de Córdoba. Porque un equipo se conforma a partir de los lugares que hay, no podemos todos jugar en el mismo puesto, eso no, no hay forma. Yo entiendo, digo, me preparé para ser candidato gobernador si hace mucho que lo vengo intentando, si lo intenté en el 2007 y gané y me robaron, si en el 2015 no pude porque me dijeron que había que intentar que fuera otro candidato, si esta era una oportunidad, claro que sí. Pero también hay otros dirigentes que están posicionados, que están peleando, que están disputando y cuando empezamos a pugnar todo por lo mismo, la gente se termina confundiendo. ¿Sería imposible consensuar una fórmula con alguno de los otros precandidatos a gobernador? No, no, no es imposible, nosotros estamos hablando con, tenemos muy buena relación, de hecho que hemos, hoy tuve reunido con Mario Negri a la tarde, trabajando en una idea de que la primera semana de febrero se presenten equipos técnicos para ya empezar a hacer diagnósticos y propuestas concretas y puntuales sobre algunas cuestiones. ¿No con Raúl Mestre, por ejemplo? No, no, no con Mestre hoy no me junté, pero digo, pero sí, lo que entendemos es que tenemos que destrabar este tema. Me preguntarás vos como una interna, una encuesta, nosotros estamos dispuestos a someternos a cualquier mecanismo, lo que creemos es que los tiempos se precipitan. El ahora precandidato intendente dijo que aprendió de los errores de elecciones pasadas y aseguró que durante la campaña hablará de los temas de la ciudad sin ahorrar críticas al actual intendente Mestre, posible candidato del espacio a la gobernación. Juez, usted dice que es el lugar donde más fortaleza tiene, la capital, sin embargo la última elección intendente lo puso en un cuarto lugar, ¿cómo viene después de eso? Bien, muy bien, porque también uno aprende de los errores, de los desaciertos, eso fue una pésima idea, sabíamos que íbamos a salir cuarto, intentamos en aquel momento no aceptar que de alguna manera, cuando vos mirás, claro, con el diario del lunes cualquiera le pega el prode. Yo me pongo a pensar, digo, si hubiese aceptado ser senador, durante tres años me hubiese convertido en el senador más conocido, tenía una experiencia, ya llevaba seis años de senador. Sin embargo tomamos una decisión, por ahí también enojado, fastidioso, porque nos obligaban a tomar decisiones que no eran las que habíamos consensuado, y nos corrimos de un lugar de privilegio. Aquellos que nos criticaban hoy dicen, che, pero que en la época de jueves, me acuerdo, hago memoria, el bondi me pasaba, la luz estaba prendida, la basura me la recogían, los baches intentaban taparlo, había una idea, y todos lo hacíamos con un peso. Bueno, pero bueno, estamos en un proceso, seguramente discutiremos con los vecinos, y a algunos les caeremos muy bien, a otros seguramente intentarán de alguna manera confrontar, pero estamos dispuestos a dar la pelea. ¡Gracias!